En primer lugar, hola, buenos días a todos, Egunon, Nacho y Ves, gracias por estar aquí a todos, gracias al Corral, al Corral de la Morrería, por acogernos un año más en esta presentación del festival, de verdad, muchas gracias, y por asistir a esta presentación de la cuarta edición de Flamenco Unfalle, el año homenajea la figura de una de las más grandes leyendas que existen en el flamenco, que es Camarón de la Isla, 25 años hace ya que nos dejó, pero su figura no ha dejado de crecer durante estos 25 años. Pamplona durante estos días, del 22 al 27 de agosto, pues se convierte un poco, o un mucho, en la capital del flamenco, ¿no? Rápido quería deciros que el festival empieza el 22 de agosto y ahí estará el maestro Canizales, como se ha dicho, con la Orquesta Sinfónica de Pamplona, luego el día 23 también en Baluarte tendremos el homenaje a Camarón, del cual ha hablado también un poco Pedro, luego el día 24 de agosto tendremos Tempo de Luz, un espectáculo en el cual están Carmen Linares, Arcángel, Marina Hileria, bueno, el día 25 de agosto también en Baluarte tendremos la presentación, también presentaremos el disco de Rafael Riquén, el Parque María Luisa, un lujo también que esté Rafael Riquén con nosotros. El día 26 de agosto en la sala central, pues ahí tendremos, abrirá ese día Poco con su soniquete, con Flow, y luego tendremos para nosotros también algo muy, muy especial como es Antonio, Antonio Carmona, con Obras o Amores, gracias de verdad por estar allí, un lujo para nosotros. Y el día 27 en Baluarte cerrará para nosotros también un artista muy importante, Miguel Pobeta, ¿no? Luego en el ciclo nocturno de Tres Reyes tendremos el 22 de agosto a Martínio, con Raúl Rodríguez y Javier Colina, tendremos el día 23 a Miguel Ángel Cortés, el día 24 estará David y Carlos de Jacoba con su cuarteto, el día 25 tendremos a Tomasito, con Ciudadanos Gitano, Tomasito que además está por aquí, gracias, gracias por venir Tomás. Luego el día 26 de agosto tendremos a José Maya, con su espectáculo Maya, y el día 27 cerrará el festival José Luis de Morente y Timorente con Juan de Bichuela, nieto que ha estado aquí al principio con nosotros. La ruta del pincho de Sabicas, ¿no? Este pincho que hacemos también, un recorrido por diferentes espacios, restaurantes, bares de cafeterías de Pamplona, que se involucran con esta iniciativa y crean ese pincho dedicado al gran maestro Sabiclas. El festival quiere nombrar a Pepe embajador del Festival de Sabias. ¡Ole! 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 Gracias. Gracias.